Por aquí toda la raza sigue acercándose con sus carros, la vía que cuela, anden con toda la plebada aquí. Oye, le falta para ti, trae y trae turbo, eh. No hay un turbonón. Vamos a ver aquí que es el carrito, el charlatito negro, el marito, contra un Falcon muy bonito. Un rojito, un rojito, un Falcon, un Falcon. Vamos a ver el Falcon móvil, el rojelio, y se encuentra el negrito del charlatón. 3-0-2 contra un motor bien grande. Aquel es lo grande. Pero este Falcon también corre bastante fuerte. Bien enllantado y todo, y con los fierros hasta el tronco, como dijo. Y nitro, ¿no trae nitro? Sí, pero no lo uso. ¿Poquito, poquito? No, si trae, pues no lo uso. A la botellita, hasta la botellita de garese. Bien equipado, palanquita de golpe, su computadora y todo el rollo, eh. Está el perro del Falconcito. Vamos a ver aquí el Falconcito del bolacho. El bolacho, eh. Vamos a ver el encerramiento con el carro. Vamos a ver cómo le va a viajar aquí con el bolacho. Falcon muy bien equipado. Y el otro carro, por que se diga, ese carro también está muy bien armado. Ya estuvo platicando mucho aquí con el viejón. Y dice que a todos los carros le dice el bolacho. Echemos agua. Vamos a ver con el bolacho, pregúntale. Nada de Falcon. Un parcocito de 63. Otro en camarito. El motor. Bueno, la vieja escuela contra la nueva escuela. El Falcon trae motor 302. Quieto, quieto. No es primero que arranca para atrás. A todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. El hijo le dijo que todo nos ha pasado. No es primero que arranca para atrás. Vamos a ver ahí encerramiento. Muy buen carro. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, si, el tiro 3, el perejón, por ejemplo, es desobediente, cabrón, de hecho, si, corre con fuerza, pero el tacuachi puede que le pegue un dudo. Vamos a ver que anda con el tacuachi. ¿Qué punto tiene el tacuachi? ¿Qué punto tiene el tacuachi? ¿Qué punto tiene el tacuachi? No, porque trae abierto de arriba, pues. Ya que esta segunda, mucho lele, esta los Mustang. Este es 6-0. Sí, 6-0. El desobediente es un 6-0, carril derecho, contra, carril izquierdo, tacuachi. Vamos a ver, dos bucecitos, hatchback contra el puerto. Listo para salir. El desobediente. Ford Default perdió el tacuachi y se la llevó el desobediente. Carril derecho ganando. Vamos a ver esta Nissan Z de los primeros. Vamos a ver el Nissan, vamos a ver el Nissan. ¿Cómo se desplaza? El baleado. El baleado. El carro, el carro. El carro. El carro. El turbo. No hay un turbo no. Pero trae el mismo motor de él todavía o no? Sí. Sí. Con un turbito, ¿qué número ya? 500. ¿Qué número el turbo? No, ahí viene la agencia, sí. ¿Ya viene la agencia? Sí, viene la agencia. Eso, no es bonito el turbito ahorita. Bueno, el baleado, creo que le dijera, eh. Sí. Bueno, ahora el Nissan 300ZX, el baleado. Motor turbo, contra un Altima, que anda buscando tiempo también. Vamos a ver, vamos a ver aquí, por aquí el Nissan. No, qué mola este lado. Vamos a ver, vamos a ver, se escucha bien el turbito del Nissan. Sigue la cola de carro, por ahí viene el Camaro también. Vamos a correr otra ronda, ahorita vamos a ver qué rollo con él. Este lado no continuó. Pero sí se agarró. O sea, no patinó, pero se agarró. Bueno, va a correr el baleado, play contra el Altima. Nissan 300ZX. Motor turbo, originalito, contra el Altima. Y el baleado se fue, carril derecho ganando. Se fue el Nissan. 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 O sea, otro. Se fue el Nissan. Vamos a coger el baleado. Está muy bonito el baleado. Ya está el culture, bien que cuela. Muy bien que cuela. El Nissan ya está moviendo de ahí para que corte. ¡Suscríbete! 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 Y se la llevó el Dodge Magnus Carril izquierdo ganando Bueno, volvió el Panamera, vamos a ver que rollo con la Cheroquita Blanca Vamos a ver la tía Rosa La tía Rosa la voy a ir para equivocarme Vamos a ver, vamos a ver Panamera Por aquí toda la raza sigue acercándose con sus carros la vía que cuela Anden con toda la pelea de aquí, por acá está frenando haciendo cola Vamos a ver el Porsche Panamera, muy bonito carro El chaval lo que ahorita aquí se anda enseñando, anda con todo Vamos a ver cómo le va en esta Le falta un poquito de pericia, él me dice ahorita me estaba preguntando cómo hacer lo que lo eché, pero realmente voy a leer que Fernando apenas sabe cómo Cierro Si, ganó el Panamera Se la llevó el Panamera por default ganando carril derecho plebones Ganó el Porsche Panamera Se la llevó carril derecho Se la llevó carril derecho Vamos a ver aquí este Buggy motor 2.0 motor 2.0 Otra de la rueda el Buggy, el Buggy contra la rueda la Ram Charter Hinchelo, hinchelo, para que se le duro Cierro Giro de roda va a acabar La Ram Charter plebones se llevó el Buggy Cierro, le acabo de ganar la Ram Charter el carril izquierdo Bueno, por acá va a correr el Camaro Hellboy Vamos a ver qué rollo con Fer Que show El Camarito contra el Musacito Este sí es motor Fobre Chevrolet contra Ford Chevrolet contra Ford El Camarito 351, mamá 351, 302 No Stroken No Hermano, ya está Vamos a ver el Camarito, 302 Peabones El Camarito Ya está posicionando por ahí Fernando Dale para atrás Fer Se fue de paso contra el Musacito Necesito, vamos a ver El Camarito Y se le llegó el Hellboy Peabones En la pista El Piedroromo de los Mochis Vamos a ver qué tipo tiró el Camarito Y ganando el Hellboy, carril derecho Aquí tenemos la C10 La S10 ¿Qué moto trae esa? 350 350 Ahí está, mira Ahí está que nos va a faltar el Bulley Suerte, eh ¿De Guasaiba o Mochis? Mochis 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 Bueno, vamos a poner la S10 De los Mochis Bonito El Chavalón viene equipar la S10 Muy bonita la S10 Ok Encontra este punto El Marimacho El Marimacho Ya lo han visto correr al Marimacho Clebones De Guasave De Guasave De Guasave Muy buenos carros aquí El Piedroromo de los Mochis Saludos a toda la raza Y saludos a las personas organizadoras del evento Se aportaron muy al 100 Estamos al 5 medio Vamos a ver cómo le va la rojita Cuenta contra el Marimacho Cuenta contra el Chevrolet Cuenta contra el Chevrolet Y se fue el Marimacho ganando la S10 Se movió la gata Se fue el carril izquierdo ganando Bueno esta carrera va a estar buena Pero bueno por aquí El colega Odontólogo Va a correr el Mustang New Egg Con super cargador Pro Charger Contra un Mustang También 4.6 Pero 3 válvulas También con super cargador Con Pro Charger Vamos a ver Vamos a ver cómo le va la raza El tuve 3 Pro Charger O de cañón wey El Pro Charger también tuve Whipple Ah ya está Super cargador Super cargador Bueno Por ahí supe que lo estaban vendiendo Está a la venta El carro Por el que le guste Aquí los mochis Lo localicen Si no que se contacten conmigo Que te lleguen a llegar Ya está Vamos a ver cómo le va la raza Por el montecito Del colega Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Para los que dicen que los Whipple no chillen Chilla macizo eh Una piedrita Quítalo Espérate Bueno vamos a ver Vamos a ver cómo le va aquí Acá el colega Modo odontólogo de los mochis Con su nido eh En la semana se la lleva sacando muela El canijo y arreglando dientes Y de ahí se viene aquí el piedrón Vamos a correr el carro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Le trajeron muy bonito los dos Pero parece que va a ganar de Punta 4.6 Con Whipple se fue Carril derecho ganando Se la llevo Vamos a ver Vamos a ver La tía rosa La cherojita Contra la chillera pa' Vamos a ver Es silberado Siguen las razas Chacacacando tiempo Vamos a ver cuándo tiro ahorita Estos son buenos tiros Porque son tiros callejeros El evento todavía no empieza Vamos a ver cómo guardan la cherojita Es por la tía rosa Contra la silberado Acá hay en los viejones Apuchando el falconcito Quiere ponerlo a calar eh Bueno ya están preparados los dos Para salir vamos a ver Si se la lleva La tía rosa Bueno vamos a ver si arriba Lo alcanza o no lo alcanza La silberado Va muy Parece que si lo va a alcanzar la silberado Parece que ya se la llevó La camioneta carril derecho ganando Vamos a ver la silberado 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 Cuatro del pulso Bailo Algo se pasó ahí del convertidor o algo ¿Nitro se trae va? Viene bien nitrado el viejones Forza de la silberado Mustang Coyote Calipón especial Contra Contra Foxito Motor LS Vamos a ver Este california se corre muy bien, ya lo he visto correr yo aquí y la venta se defiende. Si trae como 150 litros viejón pero corre el carro bien machiño. Vamos a ver como le va con el LS, poxito LS. Otra, poxito, bonito. Vamos a pasar a la izquierda ganando. Vamos a ver aquí la maicena. La maicena va a correr contra el viejón de los Galvez. Un Mopar, vale Mopar, poxito bonito. Vamos a ver como le va con el LS. Un Mopar, poxito, poxito. Van a acomodar aquí para que se ve como flecha la maicena. Un motor LS, cuatro bombas, las dos más, muy bien equipadas. Otras carros del viejón de los Galvez, muy bonitos carros, muy bien equipados. Vamos a ver como le va con el LS. Ahí no vas. Pura chulada, pura cajeta, pura crema y cajeta. Vamos, vamos a ver por ahí la maicena. Una Comanche, muy bien equipada con motor LS contra Chamey Galvez. Por ahí se está posicionando ahí la Tecata y el Falconcito. Vamos, vamos a ver la carrera de la maicena. La maicena compra los Galvez. Vamos a ver cual de los dos tiene mejor reacción. Los viejos son mi coigote. La maicena llegó la maicena, pleones, pauleando el carril izquierdo. Carlando carril derecho de la maicena. Vamos a ver aquí el molacho. Buen carro, buen carro, señorito. El molacho. El molacho. Vamos a ver que ahora sí se va. Vamos a ver. 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 Nada Vamos a ver, la tega tona, la tega tona Ya me cuen la tega tona, la tega tona Vida de llegada El Falcon va peleando con la pista Se llenando la tega tona Carriera izquierdo 7. que llegó el piloto viejo, le manda la vieja escuela de por allá, cuando es donde salga el bolton, los podemos partir del carro futuros, es mucho rato, es mucho limpo. Son muy buenos carros, por acá los 8 se le mandan. Los podemos partir del carro, con un formador viejo, poniendo aquí, que se le quedó los modelos 8, Vamos a ver como le va con las charuguitas por aquí del viejón. Este es un piloto ya experimentado, ya viejón de la vieja escuela. Teopoldo Martín del Campo, saludos para él y toda su familia, para salir por ahí. Por el Malibu, otro de la charuguita. Este es un piloto. Buena caminada de Leopoldo. Se va empujando a Malibu y se le llevó un carril derecho ganando a Leopoldo Martín del Campo. Es un Malibu 80. Bueno, por aquí traje el camino a las ópticas. Este carro nueva no lo había visto por ver, ahorita no lo habían perdido. Pero de hecho, saben que se me está piloteando. Es toda, muy bonito. El camino a las ópticas. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! Tóxica, la camino muy bien equipada Son en primera corrección de la ciudad tóxica El ciudadico en adelante ¡Gracias! 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 Porque este carro se ponchó Giró todo el anticongelante Se calentó A lo mejor la bomba no funcionó, la bomba del agua Se le olvidó prenderla, quién sabe Pero algo pasó Y se va a limpiar la pista Vamos a tomar un descalzo aquí para limpiar la pista Fernando por acá vamos a bajar con el California Special El viejón 50 Coyotito con Nitro Vamos a ver cómo le va el viejón acá con el Camaro Y a Fernando con el Musta Porque el Musta gala con madre, ya le gusta cómo corre Es un California Special Bien engomado Chingón el carrito, está muy bonito Vamos a ver el Camarito acá al Boy Contra el Musta California Special Dice el viejón que te va a barrer wey Eh Jajajajajaj Djogón, lo va a barrer he Le digo que estoy en el lado, te va a barrer Pero qué tienes le digo Un tiro Va a estar buen tiro y para para el pero es un seguidor de sinaloa están dice que no se pierde sus vídeos y está invitando al chore para la próxima vamos a traer el chore bueno van a jugar otra ronda aquí los plebones ya esto es eliminatorio ya quedan perdidos y